Parolitos en el cielo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento por las calles de mi pueblo Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza en la noche buena Ya se escucha la tambora repicando de alegría Ya se escucha la tambora repicando de alegría Y me sida por las olas pa' la luna en travesía Y me sida por las olas pa' la luna en travesía Corazón que canta, corazón que sueña Lleno de esperanza y hombre en la noche buena Van sonando los tambores Pregonando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!